Saca tu mujer bandolero, saca la pasión Saca tu mujer bandolero, saca la pasión Dice que tú la quieres, pero no la quieres dar Dice que tú la quieres, ¿cuándo la vas a sacar? Saca tu mujer bandolero, saca la pasión Saca tu mujer bandolero, saca la pasión Dice que tú la quieres, yo me quiero divertir No me dejes de mi casa, sacame pronto de aquí Saca tu mujer bandolero, saca la pasión 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 Tú siempre andas comentando que la quieres de verdad Saca tu mujer bandolero, saca la pasión 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saca tu mujer bandolero, sácala a pasear. Saca tu mujer bandolero, sácala a pasear. Ella se pasa en su casa, tú no la quieres sacar. ¿Qué te pasa, mulatito? Llévala pronto a pasear. Saca tu mujer bandolero, sácala a pasear. Tú siempre andas comentando que la quieres de verdad. Mulato, 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 sácala a pasear. Saca tu mujer bandolero, sácala a pasear. Saca tu mujer bandolero, sácala a pasear.